¿Será que los jugadores uruguayos, mirá la moto, ¿será que los jugadores uruguayos tienen noción de la vergüenza que hoy estamos sintiendo de esta selección uruguaya que no juega nada? Yo calculo que si yo estuviera hoy en Uruguay, yo andaría así, por la calle, de la manera que estoy, con esta servilleta, con este papel blanco, como lo quieran llamar, en la cara. Enterraría mi cabeza, haría un agujero en el patio de mi casa y enterraría mi cabeza y allí quedaría hasta la próxima fecha de la eliminatoria. ¡Qué vergüenza, gente! ¡Qué vergüenza! Y las explicaciones más pauperas y más posibles, ¿será que no hay un periodista que tenga coraje de preguntarle a Óscar Tavares cuándo se va? ¿Por qué no se va? Óscar Tavares, la pregunta mía, de Marcelo, de Máncle y Cocuira, como quieran, Marcelo Machado, Máncle y Cocuira, ¿por qué usted no se retira? Lo que es que lo ata, ¿cuál es la perspectiva que hay? Yo escucho a la prensa uruguaya, a los especialistas hablar, y todos están criticando, es verdad, todos hoy están viendo en qué se transformó la selección uruguaya. Ok, todos están viendo la deficiencia contundente que hay en el trabajo de Óscar Tavares. Ok, también. Ok. Pero alimentan una esperanza de que la cosa va a mejorar, gente. ¡Caramba! ¡No tiene cómo mejorar! ¡No va a mejorar! Mientras Tavares sea el técnico de la selección o esté allí ocupando ese cargo, porque técnico él no es. Pero mientras Tavares esté ocupando ese cargo, no va a mejorar. Y podemos ir al Mundial, sí, podemos ir a Qatar. Yo creo que podemos ir a Qatar, pero ¿sabe por qué? Podemos ir a Qatar. ¿Quién sabe por qué? Porque nuestros rivales son más incompetentes que nosotros, son incapaces de sumar puntos. Totalmente incapaces de sumar puntos, porque cuando a nosotros nos va mal, a ellos también les va mal. Y por eso, increíblemente, hoy estamos en quinto puesto. Y miren la fecha, ahí estoy todo de dificultad. Ah, ojo, porque contra Argentina y contra Brasil, es partido perdible. Contra Paraguay, caramba, es difícil ganar la Paraguay en Paraguay. Bolivia, en la altura, ah, pero la altura, está loco. No, 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 no. Contra Ecuador, allá en Ecuador, ah, pero mirá que Ecuador siempre está en la isla. Contra Perú, pero Careca, Careca hace un trabajo impecable en Perú. Contra Venezuela, mirá que Venezuela ha crecido mucho en los últimos años. ¡Caramba! ¿Contra quién vamos a ganarle? ¿A quién? ¿A quién vamos a ganarle? Por el amor de Dios, alguien responda. ¿Podemos ir a Qatar? Sí, podemos. Claro que podemos. Pero gracias a la incompetencia de los otros. Y no a mérito nuestro, porque mérito nuestro. Somos la cenicienta hoy de América y no es por causa de estos dos partidos. Argentina, Brasil y Colombia, tres, va. O estos últimos dos que tomamos baile. No es por causa. Podríamos haber perdido para Colombia también. No es por causa de eso. Es por causa de todo lo que viene sucediendo y lo que ya ha sucedido. Todas las Copas de América, excepto 2011, todas, fueron un colosal fracaso, un colosal fracaso. ¿Está? Se hizo largo este video, no estoy ni viendo los segundos. No sé ni si estoy mirando correctamente para la cámara. Pero tal vez no quería decir más nada. Suscríbase, de like, haga lo que quiera. O si no, váyase a cerrar los esfínteres. ¡Cerre los esfínteres! Pero antes de cerrar el esfínter, den like en este video. ¡Chau!